Hemos vivido días de mucho encierro y sin embargo, pese a la soledad que muchas personas han vivido, se han reforzado las relaciones, quizás virtuales, pero en muchas ocasiones casi más auténticas que cuando hemos podido vernos todos los días. Rafaela María, en medio de su confinamiento, siempre mantuvo una preocupación constante por todos sus amigos, conocidos, familia y hermanas de congregación. En su época no había email, ni móvil, ni Zoom, ni Meet, pero ella utilizó el correo postal y todos los medios que había a su alcance para contactar con todos y enviar mensajes de esperanza y de cariño. Vamos a escuchar una de sus cartas. Le escribe a su cuñada, Dolores Aguayo Fernández de Mesa, viuda de su hermano, Antonio, a la que Rafaela llama a hermana. Como siempre, expresa en esta carta toda su preocupación por los asuntos de familia y especialmente por el porvenir de los sobrinos. Mi querida hermana Dolores, recibí tu carta con el gusto de siempre y doy gracias a Dios que te da fuerzas para llevar tu gran cruz. No dudes nunca de su misericordia y bondad, que es padre tuyo como de todos y te tiene como a todos nos tiene dentro de su corazón, dispuesto a acudir a todas nuestras necesidades y trabajos con entrañas más que de madre. Confía siempre como lo haces, que ya sentirán los efectos de su grandísima bondad. Mucho me ha alegrado de la carta de las niñas, díselo, y que les contestaré y les enviaré una estampita. Entre tanto, que reciban un abrazo muy apretado. De la carrera de tu hijo Antonio que me dices, lo encomiendo a Dios. Es peligrosilla para él y para ti de continua inquietud. Pero qué se ha de hacer. Los padres en estas cosas solo pueden aconsejar, pero no imponerse. Dios lo ilumine y lo libre de los muchos peligros que le van a rodear. La carta junta es para frasquito. No sé de él pelo ni hueso, ni de sus hijos ni de sus hijas. Ni si Alfonso aún está en Madrid y acabo la carrera. Si algo me dices, te lo agradeceré. Adiós, querida hermana mía. Abraza muy estrechamente a cada uno de tus hijos por mí, sin excluir a Rosa. Esta entra en el número de ellos. Dan memorias a Anika, a María y a Manuel Teller. ¿Cuánto los dos sentirán a mi hermano? Y a ti, que te quiere mucho, mucho. Y nunca te olvida. Y siempre te da parte en sus oraciones, tu hermana Rafaela. Rafaela María Comunica lo mejor de sí misma al relacionarse con personas de toda suerte e incondición. Cuando por las circunstancias de su vida se ve reducida al silencio y a cierto aislamiento físico, como puede estar ocurriéndonos a nosotros ahora, ella no deja de comunicarse. Las más de dos mil cartas escritas por su puño y letra, que después de tanto tiempo seguimos conservando, dan idea de la calidad de su comunicación. Indudablemente, la máxima aspiración que ella tiene cuando se comunica con todas las personas es la de poder llevarle el regalo que ella misma ha descubierto, el inmenso amor de Dios por cada uno. Rafaela María tiene infinidad de relaciones, conoce a muchas personas, gente importante, pero la mayoría de las veces se relaciona con personas sencillas. Para ella, todos son imagen de Dios. En sus cartas vemos cómo perdona siempre, disculpa siempre, anima siempre, cómo es madre para todas y cómo intenta que todos pasen la vida feliz, porque en eso consiste el verdadero amor. Amén. Gracias por ver el video.